para descargar el CURV en un documento PDF te piden aquí por ejemplo si tú tienes tu CURV físico en ese momento lo vas a digitalizar aquí lo que tienes que poner es tu clave única pero prefiero el ejercicio completo, no conoces tu CURV yo sí, sí, bueno es que lo me dio y este es el formulario que me gustaría que aprendiesen a llenar para ellos, tienen que leer adecuadamente lo que le están pidiendo aquí vas a poner tus nombres Amairani del Pilar Juan Antonio Jesús, ¿qué eres? solo es Jesús, Camal Jesús Alejandro disculpe, Jesús Alejandro después apellido paterno tu segundo apellido y aquí te dan la opción para que selecciones el día que tú naciste aquí seleccionas el mes y aquí seleccionas el año seleccionas el sexo hombre-mujer y seleccionas el estado en donde tú naciste aquí tengan mucho cuidado no en el estado donde estás sino en el estado donde naciste si naciste en Campeche ahí tendrás que poner el en estado o en la Ciudad de México o en Quintana Roo o en Tabasco aquí te dan las opciones de los estados que tú puedas escoger pero es donde usted nació y aquí pones para decir que no eres un robot y ya te va a permitir descargar el documento te pone imprimir o descargar tú pones descargar en la versión PDF y ya vas a tener tu documento de para que tú lo puedas subir ¿qué es lo que yo pretendo con ustedes? es que apriman a llenar correctamente este formulario en el otro modo es mucho más directo solamente vas a poner tu clave 1 con eso ya has resuelto este problema del curso pero prefiero que ustedes pongan o hagan el ejercicio de llenar un formulario para que obtengan el producto final algunas cuestiones que han sucedido con algunos alumnos ya egresados de la escuela es por ejemplo aquí se confunden y en sexo ponen hombre mujer algunas veces por algún error o por rapidez no se dan cuenta que lo que están poniendo y cuando piden que se ponga la o que te descargue el documento no se puede decir que no que esa persona no existe o también por cambio de letras de algún de algunos de los nombres su nombre deben ponerlo tal y como aparece en el registro civil o en su acta de nacimiento así como aparece en el acta de nacimiento así van a poner su nombre si no me equivoco aquí solo admite mayúsculas todo lo que tú escribas va a estar en mayúsculas se llena rápido porque ya lo tengo hecho aquí de los meses es 1 enero 2 febrero 3 marzo ustedes nada más cuentan de que meses para poder yo nací en yucatán y ya está pongo no soy robot y ya me permite descargar el documento pongo aquí en buscar y ya cuando yo le dé se va a descargar el documento de mi y ese es mi es lo que pretendo que ustedes realicen que llenen el formulario que descarguen su acá está el apartado de descargar le dan descargar y ya el documento se descarga y se guarda en algún lugar de la memoria de su dispositivo sea la sea una tablet o su celular se va a descargar ese documento y ese es el documento que requiero que me suban el día de hoy más los dos formularios que les estoy pidiendo espero que haya sido de ayuda que les haya mostrado este ejercicio solo le vamos a subir el curve entonces me suben el curve ya descargado por favor pero prefiero que hagan ustedes allá desde su casa sean honestos traten de hacer el ejercicio que les mostré no como está diciendo Mau que ya tienes tu curve y pones directamente la clave y les tiene resultados más que nada pretendo que ustedes vayan haciendo el ejercicio para descargar adecuadamente ya posteriormente les digo a nivel ya bachiller o cuando necesiten hacer algún trámite tendrán que estar llenando formularios y hoy en día son más en cuestiones digitales formularios digitales continuamos viendo algunos de los elementos que tienen los formularios para posteriormente pasar a un listado de para un listado de siglas que aparecen comúnmente en el formulario este es un formulario para entrar al tecnológico de Valladolid este es para después de el bachiller y aquí lo importante es notar que en cada cuadrito van a poner una letra apellido paterno apellido materno nombre o perdón nombres deben dejar cuando terminen el apellido paterno deben dejar un espacio y escriben el apellido materno o según sea por si mi apellido paterno es es solamente tres letras pues es bastante nos va a quedar bastante espacio ustedes aquí hacen una especie de cálculo de cuántas letras tienen su nombre para que lo puedan acomodar según en el espacio correspondiente aquí la fecha de nacimiento año tiene cuatro renglones porque generalmente o nacimos en mil novecientos eso se deja vacío no ahí quedan espacios vacíos aquí por ejemplo yo soy de mil novecientos setenta y siete el mes es dos el día es el cero dos y el día tres acuérdense que para los meses del año se tiene que poner cero uno para enero cero dos para febrero cero tres para marzo así sucesivamente solamente diez once y doce pues ya no se va a poner el cero anterior y los días es de también te pone cero uno hasta el diez para este que los espacios estén llenados correctamente hoy en día se está exigiendo que en este apartadito de texto aparezca femenino masculino y otro en cuestión de la tolerancia y la diversidad de género se está pidiendo algunas veces te piden que especifique si en otros casos solamente se pone otro hay una discusión entre los que son más dados a ser muy conservadores y aquellos quienes son liberales ustedes llenen según vaya apareciendo los espacios para llenar su formulario y sin entrar en en detalles de cuestiones de la vida personal en caso cuando están solicitando de todos modos la información que recopilan en un formulario es de carácter privado es decir que no se va a difundir ni se va a divulgar solamente es la institución a quienes les están brindando la información y los interesados de esa institución los que tienen acceso a la información que usted comparte nacionalidad aquí te pone un espacio es generalmente o se tacha o se le pone una palomita o se rellena mexicana extranjero aquí especifique de qué país sería usted y aquí se pone todos números y letras de su clave única de registro poblacional cuando hacen ustedes su solicitud para ingreso a bachilleros va a aparecer el mismo listado pero con tres opciones opción uno no te quiero ir a la prepa dos y ahí lo vas a marcar opción dos el ir al colegio de bachilleros de UMAN opción tres ir a la prepa ocho a la prepa uno y esas son las tres opciones que tendrían que escoger en este caso son las opciones de ingeniería que te está dando y se pide que lo marques aquí te solicitan de qué preparatoria estás proveniendo cobay con alev cebeta instituto cultural de oriente preparatoria de valladolibia y en caso de que no aparezca en el estado pues tú ya pones de qué preparatoria estás viniendo y aquí te ponen el nombre de la preparatoria la ciudad donde está y el estado donde está el año de egreso es se refiere al año que tú estás saliendo por ustedes ustedes van a ser egresados del 2022 en el caso de secundaria ustedes son la generación 2019 2022 y aquí se ponen por medio general por lo tanto en este documento se anexa se anexa acta de nacimiento se anexa certificado de estudios para poder validar que la información que tú estás proporcionando en este formulario es correcto para que a los que revisan los formularios puedan cotejar o comparar la información me puso no sé por decir un nombre alguien de ustedes me puso que tiene un promedio de 9.3 y en su certificado que mandó tiene apenas un promedio de 8.5 por esta razón por incurrir en una mentira puede tener alguna sanción o en el nombre pusieron otro una letra diferente ya sea la S que es muy común confundirla y puede ser que no les acepten su inscripción aquí el estado aquí es domicilio actual para esto también van a requerir que la persona que está haciendo la solicitud presente un comprobante domiciliario que puede ser agua potable servicio de teléfono servicio de luz eléctrica que son los más comunes que se utilizan para justificar en dónde se vive o para demostrar dónde se vive la calle la calle con número por ejemplo mi dirección es calle 17 número 99 D por 2021 estado yucatán municipio man código postal 97390 colonia centro para algunos aparece guadalupe pongo mi correo electrónico santos j arroba gmail punto com y mi teléfono 99 92 perdón 99 90 ah dios de la algunos de ustedes se acuerdan de mi teléfono 99 90 yo lo tengo ahorita se lo digo 99 94 4 está acá está acá maestro julio maestro es profe qué horror se me olvidó en este momento mi número de telefónico es no es ¿what? a mí me sabe que es ya 99 91 91 39 26 ah gracias mauricio 99 91 91 39 26 correcto ese es mi teléfono yo tenía que poner acá para que cuando me den respuesta si fui aceptado de nuevo ingreso en esa escuela me lo van a hacer saber ya sea por un correo electrónico o algún mensaje en mi dispositivo esto por ejemplo es una solicitud para ingreso de escuela retomamos nuevamente la solicitud de empleo qué tanto se nos pide la cuestión de la fotografía en todos los documentos de solicitud para escuela o trabajo se solicita una fotografía actual para el ejercicio que van a hacer no requiero que le pongan fotografía a menos que tengan una fotografía digital y que los formularios que vayan a llenar tengan la opción de ser llenados de modo digital pueden pegar en el lugar correspondiente la fotografía actual eso es muy sencillo te hacen una selfie y ponen la fotografía donde se requiera pero si no tienen los documentos para hacerlo de modo digital hagan el llenado a mano le toman la foto y la suben no tienen que pegarle una fotografía porque solo es un ejercicio lo que nos interesa es que ustedes llenen correctamente los datos solicitados en el formulario solicitud de empleo puesto solicitado que sea un puesto acorde a su perfil estudiantes de tercero de secundaria que tienen entre 15 y 17 años en promedio y por lo tanto van a devengar o van a recibir un sueldo acorde a la edad que ustedes tienen no van a tener un sueldo de un presidente de la república de un CEO o CEO como decimos en español o gerente sino un sueldo acorde a lo que ustedes van a realizar por ejemplo si te ponen encargado de un ciber o de una fotocopiadora ¿cuánto crees que te pueden pagar a la semana a Mayrani está por allá Mayrani ¿de cuánto es el salario mínimo hoy en día? yo esto por trabajar ocho horas te da el salario si te puede dar un poco más pero generalmente a los estudiantes les dan trabajos de medio tiempo por lo tanto recibirán entre la mitad y un poco más de la mitad que es de un sueldo de turno completo así que el sueldo de un trabajador de medio tiempo oscila entre los cuatrocientos y setecientos pesos semanales aproximadamente y si tu empleador es tu familiar posiblemente te pague mucho menos más si es tu familiar cercano porque es lo que me están platicando algunos es que estoy trabajando en la empresa de mi mamá y no me quiere pagar nada porque dice que me compra todo y me da de todo pero si tú trabajas para otra empresa no familiar entonces te deberán pagar acorde al perfil del trabajo que estás realizando algunos algunos de ustedes va asesorías o recibe asesorías saben cuánto cobran aproximadamente la hora de asesoría yo iba antes no yo iba antes cuánto te cobraban la hora mauricio no me acuerdo porque te la ahora por ay no me acuerdo pero sí me acuerdo que al final así de la semana no pagaba como 200 pesos mi mamá o 100 120 pagaba así la semana que me daban la semana completa había un promedio de entre 30 pesos a 50 pesos la hora de asesoría que se realice o el día que vas a asesoría es lo que lo que pagan los que reciben el servicio ahora los los que dan asesoría si no son ellos los particulares que están recibiendo directamente pues les pagan igual por niño entre 25 y 30 pero según sea cuánto o adolescente cuánto sea el costo en esos lugares porque hay como mini escuelas donde dan este tipo de asesoría si ustedes pues ya pueden fungir como asesores de preescolar por ejemplo hay algunas y algunos de ustedes que tienen esa habilidad o esa tranquilidad para poder ayudar a hacer tareas a niños de preescolar y primaria se van perfilando como ese trabajo que se hace en las guarderías el cuericultista que tienen esa facilidad de enseñar cuestiones básicas a los niños pequeños a pintar a realizar sus planas a hacer correctamente sus letras y por ese trabajo que se realizan pues se les encomienda un sueldo la misma cuestión acá el apellido paterno apellido materno el nombre edad el sexo los teléfonos y te van dando por ejemplo cuando es multiopcional hay que leer correctamente para saber cuál opción vas a elegir vive con padres familias parientes solo personas que dependen de usted hijos padres cónyuges otros fecha de nacimiento estado civil soltero casado otro nada más para finalizar estos no necesariamente tienen que poner acta de nacimiento o acta de matrimonio algunas veces se les va a solicitar en algunos formularios que se llenan pero aquí por ejemplo escolaridad se pone generalmente el último grado alcanzado de estudio si no has cursado el preescolar difícilmente puedas pasar a primaria si no has terminado primaria difícilmente pasas a secundaria si no tienes tu documento de secundaria no puedes ingresar a bachiller por eso si estás solicitando tú un trabajo y estás poniendo que eres egresado de tal escuela debes presentar el certificado que avale que tú has terminado en esa escuela y nada más el último no vas a presentar de tus certificados anteriores por ejemplo cuando yo voy a solicitar trabajo presento mi certificado de cédula de egresado de la UNAM y no presento del bachillerato ni de mis estudios previos ni de la secundaria ni de la primaria si los tengo pero el que avala o el que justifica es tu último grado de estudio sale en el caso de ustedes tendría que ser su última calificación que recibieron de la secundaria porque ahí está el nombre de la escuela la clave de la escuela y el nombre de ustedes sería este lo que se debiese de poner en este apartadito si tienen alguna duda cuando se llenan un formulario no duden en preguntar a algún familiar o a mí me pueden enviar un mensaje ok ok abreviaturas y siglas quedamos que M es Fátima me puede decir los significados de esas abreviaturas M no lo sé maestro yo entré un poco tarde porque yo estaba fallando a internet ok pero ¿qué se le ocurre que puede ser M o H en un formulario mujer o hombre ok jonathan cel tel cel diagonal tel celular teléfono ok ahí lo que te van pidiendo es que pongas tu número de celular o de teléfono este RFC ¿alguno de teléfono? registro federal de contribuyentes perfecto muy bien registro federal de contribuyentes y eso te lo da el SAT o Secretaría de Hacienda y Decreto Público en el departamento del SAT Secretaría de Administración Tributaria SAT Secretaría de Administración Tributaria y este ¿qué significa? clave única de registro de población perfecto clave única de registro de población DDM AAAA TAIDE 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 Diego Diego yo Jesús día, mes y año sí aquí puede haber solamente una N con una bolita o un cerito este o el hashtag ¿qué significa número? michel x punto diagonal y punto ¿michel? interior o exterior sí en el caso de aquí en Yucatán casi no existe tanto el interior generalmente todos los números son exteriores porque vivimos en en una especie de con nuestra costumbre es que los terrenos son fraccionados sobre una misma calle o avenida y se les va numerando a esas fracciones de espacios para vivienda pero imagínense en un condominio o en una privada ahí sí existen números interiores es número exterior es uno y el número exterior es otro además se van poniendo algunas letras y aquí lo importante en cuestión de CP es el contexto en algunas veces es contador público pero para dirección significa ¿qué significa CP Sofía? código postal para distinguirlo de contador público ya menos digo calle principal calle no código postal email es tu correo electrónico número de INE ciudad delegación estado departamento manzana y escuela son algunas de las siglas que pudiesen aparecer en tu formulario para la zona de Quintana Roo se usa mucho la cuestión de la manzana para la ciudad de México la cuestión de la delegación en nuestro caso creo que no lo tengo puesto usamos más lo que es colonia y fraccionamiento es colonia o fraccionamiento se usa con más frecuencia en nuestro contexto de aquí de Yucatán muy bien por mi parte es todo el día de hoy espero sus tareas que ya es nada más subir los formularios les tengo puestos dos de ejemplo los pueden tomar o o este pueden descargar alguno que a ustedes les interese estos que van a descargar es lo que van a llenar para el proyecto final y vayan recopilando la información o los documentos probatorios que van a requerir para sus formularios de su CURP acta de nacimiento comprobante domiciliario nada más es digitalizarlo solo le toman la foto al documento y ustedes ya saben cómo digitalizar para posiblemente subirlo a la plataforma el día viernes tenemos toda esta semana para terminar este proyecto de identidad conocida si no hay dudas o si tienen alguna duda me pueden enviar un mensajito ¿sale? pasen bonito nos vemos hasta luego